¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos a hablar del mundo! Mi nombre es Juana, su nombre es... Nazarena Su nombre es... Catalina Y vamos a hablar de lo malo que es el mundo hoy en día Primero ¡Lo malo! Primero, primero de todo, chicos ¡Puta! ¡Nunca confíen en los gitanos! Gitanos, primero nunca confíen en los gitanos Porque son muy malos ¡Puta mundo! ¡Puta! ¡Puta! Encima, cuando una planta en el mundo Vos no la regas La planta va a ser Y se va a morir en el mundo Ahí se ve bien Genial Pero si la regas, va a estar en el mundo genial Y la planta va a volver a crecer ¡Hola! 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 Y el mundo, si no lo cuidamos Se va a hacer así Se va a hacer caqueta Se va a hacer caqueta A ver Ahí se hizo caqueta el mundo Porque la gente no lo cuida el mundo Ok La Argentina Es horrible No les recomiendo venir jamás ¿O no? Nuestra cinta es Fea Fea, horrible Nuestra bandera es muy aburrida Muy aburrida, fea Che, y vos decinos una opinión de la arena del mundo Es Colorido Y asqueros al mismo tiempo El mundo se fue abajo O sea que Miren lo que pasa con el mismo si no lo cuidamos Se va a hacer un agujero de vacío ¿Entienden? ¿Y entonces qué vamos a hacer por esto? Bueno, chau mundo Chau mundo Chau 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 mundo Chau animales Que no nos vamos a necesitar nunca Chau todo Chau perros Chau flores Chau osos Chau flores Chau bebés Mira, mira, está bien Chau todo Chau plantas Chau Celulares Chau ratas rojas Chau Chau tijeras Que no sé para qué las estoy mostrando Chau ropa Chau ropa Chau No, es mi vestido favorito Y bueno Y bueno Así le traigo que decir Chau a todo el mundo Chau Chau